No me tengas compas y cariño, muérdeme los labios Soy una gata en celo y te voy a romper el corazón Comprámonos ahora, dale rito, suelta la imaginación ¿Por qué? Porque yo soy tu gata Porque tú eres mi gato Y vamos por la noche, saltando los tejados Porque tu amor me arruña Amor de siete vidas Y tu pasión me hace Mayor como felina Ay, ¿qué te gusta verme un beso de esos que me gustan tanto? No me tengas compas y cariño, muérdeme los labios Soy una gata en celo y te voy a romper el corazón Comprámonos ahora, dale rito, suelta la imaginación ¿Por qué? Porque yo soy tu gata Porque tú eres mi gato Y vamos por la noche, saltando los tejados Porque tu amor me arruña Porque tu amor me arruña Amor de siete vidas Y tu pasión me arruña Mayor como felina ¡Suscríbete! 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 Sécame las olas, muérdeme la espalda Písame la corda, súbeme la palda Arráncame la brusa, álame y melena Hagamos una fiesta, que hoy está llena Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Este señor, dale, yo soy Nuganda Dale, dale, dale Este señor, dale, yo soy Nuganda Lata en celo, ese soy yo Lata en celo, yo soy tu gata Lata en celo, ese soy yo Lata en celo, yo soy tu gata